Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, el tema sigue siendo el paro anunciado para mañana por la CTA de Michelli y la CGT de Hugo Moyano. Estamos ahora en San Telmo, Mariana Contartesi, adelante. Gracias Claudio y a mi lado está Marcelo Nono Frondizi, secretario general adjunto de la CTA a nivel nacional y uno de los temas importantes y que la población debe estar enterada es el funcionamiento de los hospitales. Marcelo, en primera instancia, todo lo que tenga relación con trabajadores de ATE, si van a adherir o no a esta protesta y si se van a garantizar por lo menos los servicios básicos para que la gente pueda ser asistida en los hospitales. Mirá, yo no creo que haya una masiva adhesión, igual van a haber guardias mínimas, pero los compañeros no comen vidrio, es decir, no van a ir atrás de Moyano, Uzi, Michelli, Barrio Nuevo, que aplaudieron a los caceroleros, que aplaudieron a los gendarmes, al sector de gendarmes amotinados, que son parte de la patronal del campo como Uzi, los compañeros no comen vidrio. Entonces saben que eso forma parte de una maniobra que tiene como objetivo una mirada de destituyente para intentar deslegitimar al gobierno de Cristina. Nos parece por eso que los trabajadores no comen vidrio, que además está claro que no es un paro atrás de una supuesta planteo reivindicativo, es un paro claramente con intención. De tal manera que nosotros no creemos que ese paro tenga demasiada adhesión. Nosotros somos del sector salud, conocemos a los compañeros. Entonces desde el sector salud que ustedes representan, sí van a trabajar y van a hacer la atención normalmente. Nosotros sí, nosotros sí creemos además que el conjunto de los trabajadores van a ir a trabajar, porque ya te digo, por estas razones. Entonces me parece que en ese sentido los compañeros son conscientes, saben qué papel y qué rol tienen que jugar, de manera tal que no creo que los cuatro jinetes del apocalipsis puedan tener demasiado peso en los trabajadores del área de salud. ¿Quiénes son esos cuatro jinetes del apocalipsis? Y bueno, ya te lo dije, Moyano, Buzzi, Barrio 9 y Michelli. Son funcionales a la derecha en este país, a los sectores más reaccionarios, aquellos como el director del diario La Nación que salió a decir que el gobierno es una dictadura con votos, son los nostálgicos de la dictadura militar, de las políticas neoliberales. Ahora Moyano le descubrió perfiles nacionales, populares y democráticos a Cecilia Pando, a Aldo Rico, a Macri. Bueno, los trabajadores, tenemos una larga experiencia de lucha, de dolor y de esperanza, con lo cual no creo que tenga demasiado impacto en el área de salud, la convocatoria a este paro. Marcelo, por último, un trabajador de la salud, algunos percibirán ganancias, pero no es tanto el impacto en esa área, porque una de las reivindicaciones que se supone en el día de mañana es pedir por el incremento en el mínimo no imponible de ganancias. ¿Cómo es la situación de un trabajador de salud en esta materia que es un reclamo de mañana? Yo creo que afecta a un sector menor, nuestros salarios no llegan a impactar en ese sentido. Por otro lado, te quiero recordar algo que para nosotros es importante, hace 100 días que nosotros estamos en una permanencia pacífica en los talleres protegidos del Borda, ninguno de estos 4 dirigentes fue a dar una vuelta para ver qué necesitábamos, si fue la CTA nacional, la CTA de Hugo Yasky, si fueron los compañeros de la 60, del subte, comisiones internas de ATE, militantes de organizaciones sociales, fueron a bancarnos. Entonces, nosotros sabemos, entendemos, comprendemos, nos descontaron el salario a 6 compañeros, 53 días, son 8.000 pesos por cabeza, los compañeros de la CTA, de los distintos gremios nos han bancado, de manera tal que nosotros tenemos bien claro quiénes son los dirigentes que están a favor de los intereses de los trabajadores y quiénes son los dirigentes que están siendo funcionales a los sectores de la derecha reaccionaria y que intentan impedir la profundización de este proyecto nacional y popular. Marcelo, muchas gracias. De nada, gracias a vos. Bueno, y un dato más entonces a tener en cuenta para los trabajadores que están enrolados en ATE, por supuesto, y en lo que es la dirigencia CTA a nivel nacional, van a trabajar normalmente, y hay que tener en cuenta que también el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, garantizó a todos los trabajadores que mañana el transporte va a trabajar de manera normal para que la gente pueda llegar a sus trabajos y después volver a sus casas de manera habitual. Muchas gracias, Mariana. Volvemos en cualquier momento. Gracias. Gracias.